de la ciudad de Suba. Agua de los tanques subterráneos de las diferentes calles de acá, de esta localidad. Pero es triste ver el panorama también, pues podemos ver que el agua que está saliendo ya se encuentra totalmente llena de barro, totalmente llena de barro, no apta para el consumo humano, únicamente para lavar baños, para lavar pisos y para otras cosas que no sea para cocinar. Vamos a intentar hablar con algunas de las personas que se encuentran afectadas en este momento. Pero bueno, muchachos, buenas tardes, bienvenido a Cable Noticias y contémosle a la gente, ¿qué le ha tocado hacer a usted para poder sacar agua? No, pues desde ayer en mi hogar no había agua, así que pues hoy mi mamá me mandó a recolectar agua. Entonces había mucha gente y pues necesitaban a alguien que se metiera para que pudiéramos meter más la caneca para que pudiéramos abastecer a las personas que necesitan, dar los baños y eso. Y pues yo muy amablemente me ofrecí ya que sé que es lo que es la necesidad del agua, sé que es un elemento primordial que necesitamos para la vida. Y pues bueno, gracias a Dios abastecieron más de 100 personas con agua para el baño y pues ya la mayoría se fueron y pues estamos esperando que nos manden carros o tanques de agua porque la verdad pues si llega el domingo o el lunes al agua, pues ¿cómo vamos a hacer mientras tanto estos días? ¿Desde qué horas usted se metió a este tanque subterráneo para poder sacar agua? Bueno, como hace media hora, una hora estuve ahí metido ayudándole a las personas. Pero ahorita ya solo sale barro. Sí, no, ya si usted se da cuenta ya ahorita lo único que sale es barro y pues sería dejarla reposar un poquito para que sirva solo para los baños, que sería lo único, sí señor. Muchas gracias. Como ustedes pueden ver la situación es muy preocupante, vamos a intentar por supuesto comunicarnos con más personas. Amigo, bienvenido a Cable de Noticias, muy buenas tardes, ¿cómo es su nombre? Buenas tardes, Florentino Mejía. Don Florentino, ¿qué le ha tocado hacer en su casa para poder cocinar, para poder lavar los baños? ¿Qué le ha tocado hacer? Sí, como se han dado cuenta ha tocado sacar el agua de la alcantarilla donde pasan las redes telefónicas y todo eso ha tocado sacar el agua, pero ya nos suplimos de eso, pero ya el agua está saliendo sumamente sucia y ya no hay más agua para... solicitamos sinceramente a ver si el acueducto nos enviara un carro tanque o algo para suplir esta necesidad. Muchísimas gracias. O sea que el acueducto no les ha enviado a ustedes ningún carro tanque por el momento. No señor, en el momento no se ha visto por acá un carro tanque para suplir esta necesidad. Estamos realmente en una crisis bastante grande, a pesar también del verano que estamos sufriendo en todo el país. Don Florentino, ¿qué le ha tocado hacer a usted para abastecer de agua a su hogar, para cocinar? No, para cocinar ha tocado del tanque, del agua de reserva y sacar la agüita para tratar de hacer los alimentos, sí. Bueno, Don Florentino, ¿y si no le solucionan a él el acueducto, qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer? No sé qué iremos a hacer realmente porque no yo creo que el acueducto tendrá que acordarse de nosotros en esta crisis. ¿Los niños, los niños de su hogar, qué les ha tocado hacer? ¿Los han mandado al colegio? No, estos días, gracias a Dios, todavía no han entrado al colegio, sino la crisis sería más grande. Don Florentino, muchas gracias. Con mucho gusto. Vamos a intentar hablar con más vecinos de este sector. Amigo, muy buenas tardes, ¿cómo es su nombre? Jaime Garzón. Don Jaime, ¿qué le ha tocado hacer a usted para abastecer de agua a su hogar? Venir a llevarle las alcantarillas para los baños, únicamente porque para comer no hay ni en bolsa, ni en los almacenes se consigue la bolsa de agua. ¿Desde qué hora se siente lo que estaba sin agua? Desde ayer a las 7 de la mañana. ¿Qué va a hacer si no le solucionan nada? Esperar. Si llega o mandan carrotanques o nos mandan agua aquí para el barrio. Muchas gracias. Bueno, claro. Como ustedes pueden ver, la situación en este momento es bastante preocupante. Pues, como les contaba hace algunos minutos, los tanques subterráneos se han visto afectados porque tienen mucho barro. La gente acá ha intentado también abrir los hidrantes. Los hidrantes que, por supuesto, siempre utilizan los bomberos en caso de emergencia, pero intentaron abrirlo y, sin embargo, no hay ni una sola gota de agua. La gente no se ha podido bañar, no han podido asear los baños, los pisos. Recordemos que este líquido es muy vital para la sobrevivencia humana, para el consumo humano. Así que estaremos muy pendientes al desarrollo y que, por supuesto, les pongan el agua a los habitantes de la localidad de Suba. En la información que registramos por el momento desde el noroccidente de la capital, continúen ustedes. Cristian Sandoval García, Cable Noticias.